Hasta luego, ¿eh? Hola, nos vemos Y ahí se van Bueno, 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 pues después de esa entrada a triunfar Que ha sido como salir de casa Y que se vayan y no digan ni adiós Ni nada de nada, pues nada, ahí está la cosa Hoy va a ser un día tranquilito En el cual vamos a aprender a usar a AK ¿Vale? Como lo tenemos contratado y nos cuesta 1200 pavins Lo que viene a ser al mes, pues vamos a darle un pequeño uso Vamos a averiguar cómo se usa AK hoy Y para ello, primero que vamos a hacer es ir a comprar semillas Dado que supuestamente el tío nos va a ayudar a recoger semillas O sea, a recoger, a plantar Tengo todos los tierros Todos los tierros, todos los tiestos Tierros, qué bonita palabra Todos los tiestos sin plantar A lo cual nos vamos a venir a comprar unas cuantas semillitas Para dejar esto a tope, ¿sabes? A tope A ver, vamos a comprar cosas de todos los días, ¿no? Vamos a comprar, por ejemplo, 20 de patata Que tengamos para todos los días De calabaza no sé cuántas tenemos Vamos a comprar 20 de cada Vamos a gastar la pasta hoy Venga, otra 20 Queremos, queremos semillitas Venga, otra 20 Se supone que AK debería gestionar las que son de verano Las que son de invierno, ¿no? Por temporadas y demás Venga, ahí, semillas Vamos a gastar la pasta, ahí Semillas por doquier ¿Quién dijo? Anda, mira, se hemos dejado hacer un cagado Pues es que viene 20 Venga, 20 ahí Menos mal que tenemos a precio reducido Y nos van a costar un poquito menos Venga, quiero de todo Échate un poquito ahí de todo ¿Y esto qué? ¿Canela? Pues canela no quiero De momento Ya veremos Vale, ya hemos guselitos Tenemos esto, tenemos lo otro Tenemos aquello Trabemos lo demás allá Puedo comprar sal Que la sal siempre viene bien Esto échate 30 30 de sal Por el que dirán Y yo creo que en un principio Con esto nos vale Con esto nos da la vida Vale, pues tenemos comprados Un montón de De semillitas buenas Para dárselas a Ak Ahora hay que buscar Ak ¿Dónde está Ak? Antes todas las mañanas venía Desde que le tengo contratado No viene O sea Ahí hay algo que me Que no, eh Me ha descuadrado algo O sea, si le tengo contratado Viene Si no le tengo contratado Viene Y si le tengo contratado No viene No sé cómo le he dicho Pero se ha quedado ahí, ¿vale? Así que vamos a buscar a Ak ¿Dónde está Ak? Mírale Hoy es lunes, crack Vamos a ver Hoy es lunes ¿Qué haces con tu vida? Ah, sí Porque creo que le he puesto a hacer ¿De estas? O no Al final no le he puesto a hacer de esas Yo creo No sé Ah, ¿qué haces con tu vida, tío? Estás cocinando Me parece perfecto Pero si te he contratado Para que vayas a currar la granja Bueno, vamos a poner La agricultura Eh Vale Pues le vamos a ir dando A ver Estas son de verano Estas son primavera Verano y otoño Primavera y otoño Todas Otoño Vamos a ponerle esta Por un principio Otoño Y verano y otoño Me faltan semillas, ¿no? Aquí Todas Esta Eh A ver Algodón Primavera, verano y otoño Primavera y verano Bueno, vamos a dejarse lo tal que así ¿No? Entonces nos venimos aquí Ya le hemos puesto todas las semillas que tenemos Estas sodas que supuestamente hay puestas Y el orden Eh El orden de la lista Eh Claro, el orden de la lista Pero si no es temporada ¿Qué hacemos con tu vida? Crack Vamos a ponerle a que sea un poco random ¿Vale? Que me plante lo que quiera Pero me tendrá que poder plantar Digo yo, ¿no? A ver, aquí pone elegir Vale, estas son Los que Los que necesitan, ¿no? Vale Aquí jardín pequeño Tengo 10 en uso Y jardín grande 0 en uso 10 10 sin usar Y 0 sin usar Estos son los árboles Que tengo puesto Y aquí tengo En box 5 de 6 ¿Yo puedo pasar esto aquí? No, ¿no? Pásate aquí No Supuestamente estas 3 y estas 2 Son las que tengo puestas Entonces yo hago así Cric, cri, 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 cri Y no me hace nada, ¿no? Vale Vamos a dejárselo así A ver qué tal A ver cómo te va la vida Con AK AK Autoplanting, ¿eh? Quiero ver mañana Todo lo que es posible plantado Y hablando de cocinar Aquí tiene sus recetas Que como no tengo los ingredientes Pues no No puede hacer Pero todas estas Se supone que sí Recursos insuficientes Tengo una manzana Tío Para hacer eso ¿Y este? O sea Me dices que no tengo carne Y no tengo sal Y no tengo una valla ¿Me lo estás diciendo en serio? A ver una tartaleta Dame una tartaleta Tartaleta ¿Ya está? ¿Ya tengo el inventario? ¡Uy señor! ¿Y cuánto vale vender esto? ¿Qué me da la tartaleta? Probabilidad de crítico Y vale vender las 10 ¿Y cuánto dices que tenemos? Vamos a hacer negocio tuyo AK Vamos al lío Hazme 17 Venga Es que voy a hacer 30 Vamos a vender estas 17 ¡Habalgo! Llévame a venderlo A ver cuánto nos dan A ver cuánto nos dan por esto A Sonia ya está hablando con ella Ya le han hecho un regalito y demás Así que va guay la cosa ¿Dónde está? Esto A 8 Ah bueno claro Es que el precio está más bajo Aquí va a 10 Y aquí a lo mismo me imagino ¿No? A 8 cada una Bueno no pasa nada Venga para que vendas algo más 144 Pues ahí nos sacamos unas perrillas Como el que no quiere la cosa Bueno eso por un lado Entonces Se presupone Que yo si me meto en casa A ver Aquí teníamos Unas cositas Un cartel ¿no? Que con unas directrices y demás Hace mucho tiempo que lo vimos Este de aquí A ver El panel Bueno estos son las ayudas que tenemos Y demás con las cosas que tenemos en casa Y lo que nos dan Opciones de ayuda Registro de ayuda Ac ha ayudado a añadir 30 lechugas al establo Ah amigo Ya decía yo Hoy he empezado a controlar el establo Y he dicho Uy que raro Si tienen comida a tope Mira 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 Ac ha ayudado a añadir 20 fertilizantes A la torre de irrigación Si señor Ac Bravo Bravo Opciones de ayuda Dejar de cosechar cultivos Dejar de recoger productos de animales Si claro Estas opciones de ayuda Esto supone que que deje de hacerlo No no Yo creo que lo hagan todo Vale El día 22 El día 21 Vale pues eso es lo que nos está ayudando Hay que controlar Hay que controlar Los trabajadores Aquí como no ocurre Le echamos Una patadita a la calle Así Como el que no quiere la cosa Así que en un principio Ac Nos va a ayudar a eso Teníamos para poder Activarle más cosas Pero para eso Tenemos que ir A lo que viene a ser A ver Taladro Taladro Ven aquí Taladrito Tenemos que conseguirle más Más mejunges buenos Más actualizaciones ¿Cómo conseguimos actualizaciones? Pues viniendonos por aquí Vamos a darle un poquito A las minitas Ay ay Corta el cartel Pues acaso 300 en las Pues habrá que pagar 300 A ver Si luego te voy a vender en piedra O sea que sin problemas 300 pues 300 Que eres 1000 Te pago 1000 Total Luego con la tierra La piedra Vamos a hacer ahí a tope Vale A ver Lo que yo no sé Claro es que yo no sé Ahora A ver Caja de partes Caja de partes ¿Qué es eso de caja de partes? Vamos a averiguarlo Vamos a averiguar ¿Qué es eso de la caja de partes? Caja de partes A ver ¿Qué nos dan? Circuito simple Me Me Menuda caja de partes Loco Esta es que te partes A ver Cubo Cubo Caja de partes Raqueta 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 Válvula Cubo Grande Piez Quieto Ahí me ha gustado Pieza Uno de poder De poder Soldado con lanza Soldado con centro Con centro Que esto Si conseguimos Los soldados nuevos Le podemos dar Un poquito Durete A lo que viene Ese El ¡Ah! No me sale el nombre ¿Cómo se llama? El museo ¡Madre! Que no me siga la palabra museo Pero bueno ¿Qué hacemos con la vida? Dale a la minita Dale Dale Pica 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 ¿Está bugueado o qué? Dale a la minita Pica Pica Linterna de poder No por aquí Vamos a por el soldadito Dale Dale Durito Al soldadito Que me gusta a mí Un poquito Linterna de poder Más 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 Cosas Más Cosas Tira un mogollón de cosas Espera Por ahí Tengo más Vamos a Por aquí Vamos por aquí Porque así nos dan Minerales Materiales Todo guay del Paraguay Venga vamos Vamos Pica Pica La taladadora 3000 Alucina solo con verla aquí Vamos Ahí tenemos Vale Más cosas Más cosas Más 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 Círcuito Simple Lubricante No me interesa Círcuito Simple No me interesa Pieza Tres De la lámpara Mágica Vamos a Pon La lámpara Mágica Por donde salgo No se sale Recurso Fácil y sencillo Para toda la familia Vamos Que nos vamos Menudo huevote Grande como el solote Es la Aquí La lámpara Está Hasta aquí Vamos Ya está Ya está Ya está Que te emocionas Caramba Caja de partes Puedo Con centro Bueno Venga Bueno Venga Esto no era lo que yo quería buscar Que me he puesto Que me he puesto Venga Cr Apparently Bueno Pues Saúl Fin Lo que Vamos En Ed Bien Bos doo Ay Bueno, pues después de estar acabando un poquito Lo único que he conseguido es Que merezca la pena realmente Es Agricultura Datachip Dove Y creo que ya lo tiene Lo único que vamos a buscar Para comprobar que efectivamente lo tenga Si no es que se me ha ido a casa Porque son las 9 de la noche Está la cosa complicadita Señor Ak Allí no está En casa no va a estar tampoco Este sí, se ha ido a dormir ya El señor Ak se ha ido a dormir ya Con lo cual vamos a despedirnos a Jamelgo Vamos a colocar las cositas A ver, ordenamos Si nos ha ido Si nos ha ido, cabe la posibilidad Vale, a ver, vámonos por aquí Colocamos las cosas de aquí Ordenamos Ordenamos Y no se va O sea, esto es posible que no lo tenga Ahí lo dejamos Por si acaso No vamos a ir a dormir Y mañana por la mañana Vemos a ver si nos dan alguna misión Nos dan algo Seguimos hablando con Ak Vemos a ver que ha venido a currar Que ha venido a hacer Oye, Scraps Que no te saludo Ah, pero bueno, Scraps ¿Qué haces con tu vida? Que no te saludo Tengo... No... Sí, sí tengo Sí tengo Toma, Scraps Eso es, eso es Venga, y te voy a... Esto debería hacer todos los días Para ganar más puntos Pero... Pero no me da la vida No me da la vida Que me la han robado Toma un abrazote Para ti Ahora, toca riñote Y ahora a dormir Como un ceporrote ¿Y por qué todo rimanote? No lo sé Ha tocado Bueno, pues vamos a dormir Nos levantamos por la mañana Porque si no Significaría que la hemos palmado Y se acaba el juego Así que nos levantamos por la mañana Y ahora que estoy grabando Desde un principio Scraps Igual que te saludo Te vuelvo a saludar Dos puntacos Sí, señor Tú sabes Toma, otro regalo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí lo tienes Para ti, para siempre Ay, ay, guau, guau A comer, a comer Por cierto, hay que pescar Hay que pescar Hay que pescar Acuérdate, Mica Hay que pescar Para dárselo al gatito Y nada más Bueno, a ver ¿Ves? Uy, qué... ¡Hola! Mira, sí, señor Ac Esta es la buena Ac Esta es la buena Mira cómo ha plantado todo Aquí, crack ¿Qué ha plantado? Bola de maíz Bola, patatas Fruta de patata Bola de maíz Bla, 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 bla Bueno, bueno, vale Vale, Ac Sí, señor Ahí vas bien, por cierto Eh... ¿Cómo vas? De gestión En el sentido adecuado De la palabra Llamándose Fertilizante ¿Tenemos fertilizante o no, Ac? Que lo mismo Lo tenemos fertilizante Y te la estás jugando Aquí un poco Vamos, vamos a fabricar Fertilizante A ver Queremos hacer caca O de la caca Queremos hacer algo Piensa, piensa Entrate aquí Queremos hacer... Tengo 217 O sea que ya... Ya tienes ahí para poner Ac Pon fertilizante, Ac No me enfades, eh Venga, vamos a recoger Los materiales técnicos Agrónomos Eso es Y tenemos de cuerpo civil Un encargo que tenemos por aquí Piel desgastada Cómo me mola La musiquita Me han puesto Ey, todo mañanera, eh Me han puesto happy Que buen rollo Esto me lo voy a buscar Y me va a poner para el móvil Bueno, señor Ac Deberías de venir a saludar a Lara, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con la vida? Señor McDonald ¿Verdad? Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Este es mi Ac Estará cansado de trabajar O algo de eso Toma, un regalito Pa' que veas, eh Soy tu jefe y te regalo cosas Ahí estamos Va, veinte punta Cosas ahí del tiro Sí, señor Tú sí que sabes Eh Upgrade Upgrade Y nada, ¿no? El chip este de nivel 2 Datachip active 1 Y ya está Cooking recipiente Cooking recipiente Todo activado Todo activado Vale, pues necesito El datachip 1 El 1 Claro, tengo el 2 De esto tengo el 2 Necesito activar el 1 Y el meteorología A ver dónde lo encontramos Seguro que en alguna misión Por ahí, por ahí Bueno, pues como acabamos De empezar la mañana Y seguimos aquí con Ag Descubriendo que ya Enlaces Oh, por cierto Tenemos que ir a vigilar A ver si recoge Las cosas de los animales Y ya, ojo Me encargo Una mesa de café oscura 586 Meh Meh 1.085 Una cesta de mimbre 1.800 Dos cinturones de cuero Adjudicado Lo siento Sam Pero la pasta Anda Seguimos con ventaja De sobra, ¿no? Esto le sacamos 2.000, 3.000 puntos ya 2.000 puntillos Bueno, hemos bajado Un poco la diferencia Pero está bien Está bien No pasa nada Queda ya Una semana De nada Queda una semana De nada Para acabar Y que nos den 10.000 de lala Así estamos Una sopa dragón O lo que sea eso Que sea de la vida moderna De hoy Y de mañana Y del otro lado Bueno, vamos a ver Hace mucho que no me voy a ver a Petra Vamos a ver si tiene el noveno Ojo Ah, que hoy es el día Si es que no sé ni en qué día vivo Hoy, ¿qué es? Anda, si hoy es el día de solsticio Pero bueno Pero bueno Así, sin avisar ¿Y que hay que traer ingredientes? ¿Qué hay que hacer en la vida? Ay, ay, ay Una hora para el estofado de solsticio Vamos a por ingredientes Vamos a por ingredientes ¡Que se nos va la vida! ¡Que se nos va la vida! Pues si tenemos el solsticio aquí al lado Y no me empapo De allí del lodo Me centro con Ak Por cierto, Ak ¿Ha recogido las popós y las cosas? No Los popós y las cosas No me las ha recogido, Ak Hay que buscarte el chip Para que puedas hacerlo Bueno, pues te buscamos el chip Vale, a ver Cinturón es de cuero Tengo cinturones de cuero No tengo cinturones de cuero No No tengo cinturones de cuero Pero no pasa nada Porque hacemos así Y le decimos Tres y tres, seis Justo Me da pa' dos Pero tal cual, eh Tal cual Me da pa' dos Vale, échate Échate uno Y en tres Dos Uno Échate el otro Ahí estamos Ingredientes, ingredientes Espera, espera, espera Vamos a hacer hueco Vamos a coger los ingredientes Que eso va a empezar ya En brevas Eh, a ver Pam, 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 pam Esto, ordenar 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 todo Sí Vale, listo Esto me lo quedo Esto me lo quedo Vamos a coger ingredientes A ver Échate Échate treinta Todo esto Vamos a quitarlo a fila del medio Y vamos a quedar solo con ingredientes Y vamos a quedar solo con ingredientes A ver Échate Ciento uno No, échate diez Échate tres Esto no sé si podré ponerlo Manzana aromática Échate Su cara Échate cuatro Soy roñoso ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Leche Échate diez Échate diez de leche Ahí que echemos leche Al asunto Había Había una movida ¿Tenemos pimiento Por algún lado? Dime que tenemos pimiento Por algún lado Crack En la plantación quizá Aquí Gindilla Échate Échate treinta De gindilla Vamos Vamos a hacer el guiso Más picante Que haya en En la vida moderna de hoy Échate Venga Diez Madre mía Qué guiso Le vamos a hacer Carne Carne No tengo carne ¿No? Así carne A grosso modo Sin censura Y sin pecharlo Tengo un poco A retorcero Carne No tengo Aliño De ensalada Miel Miel real Bueno pues No, el real Que lo sé Miel real Échate Échate diez de estos Luego van pidiendo Cosas Que no los voy a tener Pero los van a ir pidiendo Así soy yo Échate Un poco de tocinito Yo creo que ya está ¿No? Ya suficiente Bastante Llevamos ¿No? Unos condimentos Llevamos Van a pedir carne Vamos a tener carne ¿Algo de pescado? Meh Meh Eso me llama Jamelgo Vámonos que llegamos tarde Vamos a ir por la otra puerta No te atajes Jamelgo Por Dios santo Si no Si no Por esta puerta Venga que está a punto De empezar Solsticio de invierno ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ay, ay Echemos todo Mira ahí piden gambas Según van pidiendo Tenemos que ir metiendo Calabaza No tengo Gambas No tengo Carne No tengo Pues me he traído Todas las cosas que no tengo Pero toma Un poquito de guindilla Ahí estamos Un pez Pues está a punto de cogerlo Pero no tengo Dulce Me voy a pedir otra cosa A ver si me vais a pedir Solo carne Toma Venga Échate Échate otro ahí Échate Échate un picantito ahí Lechuga No me he traído lechuga Pedí otra cosa Tampoco tengo peces de esos Échate Échate ahí Échate picante Échate picante Que vais a flipar Échate picante Ya que lo he tenido más picante Quema 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 Sí, sí Échate picante Échate también A ver Un poco leche Para suavizar Venga Y una de estas Échate un poco picante Échate más picante No tengo peces No tengo nada Lo que me pedís Es que pedidme un huevo ¿Quién me pide un huevo? Doy un huevo No tengo carne Venga ahí Estamos dando cosas por dar Venga ahí Un poquito de miel La miel no se puede Sal Tampoco me he traído sal Así es la vida Que dura Venga Una aromática Tampoco puedo Un ginseng Tampoco puedo Pero bueno ¿Qué pasa? Toma Echarle huevos Vamos a echarle huevos A la cosa Va ahí Que huevos Que tenga huevos No sé No sé hasta qué hora es Pero ahora Ahora Hacemos las cosas de hacer Échate una guitilla más ¿Qué picante? Vais a flipar Este año vais a flipar Todos con un cero de estómago Toma ahí Todo picante ¡Aaah! ¡Auf! ¡Auf! Pica, eh Anda, mira Se me ha dado un logro ¡Ja, ja! Un estofado de los de verdad De los que pican Vais a flipar Toma Una zanahoria en la vida Y un huevo Que tengo muchos huevos Con cascar y todo ¡Aaah! ¡Aaah! No tengo peces aquí ¡Ah, un huevo! Ha pedido un huevo por ahí Gus Va, cinco de recién un Gus Gus sí que sabe Pide huevos ¡Venga, vamos! ¿Qué más queréis? ¿Un poco guindilla? Yo te di un poquito guindilla Toma otra zanahoria Laminada de estas Que me sobran Pídeme un huevo Pídeme un huevo Gus, pídeme otro huevo Que trogazo Pide un huevo Pide un huevo Gus, pide un huevo Sí, señor Toma más guindilla Que esto no pare ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué malvados somos! ¡Qué malvados! Pues tengo huevos aquí, por Dios No tengo nada más así de comida, ¿no? Vamos a cambiar esto por esto Venga, un poco de grasa Tampoco podemos Pues seguimos con los huevos Así somos nosotros Venga, ¿hasta qué hora es esto? Que puedo tirarme aquí Poniendo guindilla calendario Hasta las tres Hombre, pues lo mismo aquí Hasta las tres No me tiro Poniendo ingredientes No, yo creo que lo he dejado Bastante picante Así que ahí ya Vosotros ¡Quema, quema, eh! ¡Cómo pica el estofado! ¡Cómo pica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bandidos! Vamos a aprovechar A hacer un poquito de De lo que tenemos que hacer A ver Esto del encargo ¿Para quién es? Para Di Jango Y Di Jango Andará muy lejos, ¿no? Ojito Anda, mira Se han puesto aquí Dame, dame carne Échate cinco de carne Venga Échate cinco de carne Que aquí la gente Está hambruna A ver ¿Qué pedía carne? ¡Vamos carne! Uy, no me ha dado tiempo A darse Venga ¿Qué pedía tanta carne antes? Está picantito, eh Toma, un poquito Parece que está bajando ahí El ritmo de picante ¡Madre mía! ¡Picante para todos, oiga! ¡Tenemos picante! Tenemos picante Y tenemos picante ¿Cómo lo quieres? Suavecito, por favor Pues toma una guindilla Así, así no se puede Vamos a vender esto Que tenemos aquí Sofi, hija Te vendo No te vendo nada, ¿no? No te vendo nada Ni te pienso comprar Ni... Hay... Hay disfrutes Hay disfrutes de lo tuyo ¡Vamos! ¡Qué picante! Venga Pedidme un poco chicha Tengo aquí chicha ¿Quién me pide chicha? Que le damos chicha ¿Alguien quiere que... Eh, Diyango, ven aquí ¿No puedo hablar contigo, Diyango? Eh, ¿Una de carne? ¡Marchad una de carne! Relación más cinco ¡Vamos! ¿Quién da más? Relación más cinco Tengo carnes Tengo huevos Tengo guindilla ¿Alguien quiere ir con guindilla? Porque se lo va a comer doblado La celebración termina Pues ahora, una guindilla más ¿Ya no puedo? Bueno, esto ha quedado perfecto Diyango, ¿qué quieres, hijo? Tengo una duda Que Addy No era la ropa No era Es solo... ¡Hola! Y dije que lo quieres Vale, encargo del gremio ¡Os toma para ti, hombre! ¡Crack! Que ahora sí que lo quieres ¿No? Antes no Y ahora sí Muy bonito Así me disperso yo ¿Dónde vamos todos? ¿Dónde vais a probar esto? ¡Fa! No tenéis lo que tenéis que tenéis Ah, que ahora venís al juego de bolas ¡Neh! ¡Neh! Bueno, como yo creo que ya más o menos Habremos llegado al tiempo adecuado Porque está haciendo esto de aquí Esto de allí Esto de allá Hay que controlar todavía A que los trabaje Ya sabéis cómo funciona el tema de... De la siembra Le ponéis las semillas El... Siembra los huecos que tiene plantados Y según el orden que le pongáis Pues ahí está Yo le he puesto aleatorio Pues random Y luego ya sabéis que tienes que buscarle Los chips en... En... En las excavaciones O si le han tocado aleatorio Si le habéis activando funciones Para que a veces tenga más Y aquí con todo el pueblo de Portia de fondo Y jame el guito Como no Chupando cámara Os voy a dejar Y nos vamos a ver en el próximo Y recordad El estofado lo mismo Pica un poquito ¡Adiós!